Marifer Centeno, grafóloga. Marifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ya lista para mañana, Joaquín Marín de Doping Güe. Ya mañana, sí, claro, mañana es viernes a las 12 del día, Joaquín Marín de Doping Güe. ¿Y la firma de quién traes, Marifer? El, eh, Maglio Fabio Beltrones Rivera. A ver, venga. Es una escritura, a mí me llama mucho la atención la dualidad, cómo, por un lado, la zona media es tan pequeña, una persona que puede trabajar en la mayor discreción y dar los mejores resultados, pero también una persona que cuando quiere, porque además es algo que él tiene muy consciente, cuando quiere ser visto, se hace notar y no le tiene miedo y también disfruta ese reconocimiento. Todas las partes bajas que vemos tan grandes nos habla de una gran coquetería, pero también nos habla de una gran facilidad de palabra y de una gran facilidad de convencimiento. Él es extraordinario convenciendo, persuadiendo y de humor muy negro y hasta irónico. A ver, pero la firma es, es un dibujo, ¿no? Todo es de un solo trazo. Es un dibujo porque además es un hombre creativo, es un hombre que seguramente le encuentra soluciones creativas y diferentes a los problemas. Un hombre que además estos cruzamientos y lo vertical que él nos habla de lo terco también, que puede llegar a ser inflexible en algunos momentos, pero sí se logra asomar la B de Beltrones, ¿no? Es una pequeña vez, apenas, a veces no se distingue con la claridad que podría ser una B, pero yo considero que es la B de Beltrones. Entonces, lo cual nos habla de lo orgulloso que él está de ser Beltrones, de lo importante que es para él este tema de reputación y de imagen pública. Ahora, esta línea tan larga que vemos al final es cómo separa a él lo privado de lo público, cómo su vida privada la va a tener con tanto hermetismo y con tanto cautela y va a decidir con quién. De hecho, la firma es un garabato, lo cual nos habla de una persona absolutamente enigmática. A ver, insisto, es un solo trazo. Baja como esta J enorme, luego corre el lápiz hacia la derecha, hace la B, cae en lo que parece ser una L larga con esa como rabito hacia arriba al final, ¿no? Sí, que además el trazo es tan limpio, el trazo es tan estético, que también nos habla de una persona que cae de ser pulca, que cae de ser muy cuidadoso en su imagen y en cómo se ve, qué tan limpio se ve, qué tan cuidada está esta imagen pública. Y esta J que vemos como gordita, nos habla de una gran sensualidad y de una gran coquetería de Mario Fabio Beltrones Rivera. A ver, ¿por qué? Porque las partes altas es todo, refleja el aspecto racional, la zona media, el aspecto emocional y la parte baja, el aspecto instintivo. Por lo tanto, es una persona que además va a seguir a su instinto, una persona que es muy coqueta, una persona que es muy apasionada en todos los sentidos y una persona que disfruta muchísimo los placeres físicos, que tiene una facilidad para ser asertivo y llegar a convencer a quien sea de lo que él se le antoje. Es una persona que sabe perfectamente hacer estrategias, hacer análisis y es tremendamente observador de la conducta humana. Pues mira, ahí está el retrato hablado de Mario Fabio Beltrones. ¿Tú lo conoces? No. Pues pareciera que sí, Marifer. Ay, muchas gracias. No, 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 yo ni en mi vida lo he visto, jamás. Cabe ser muy divertido y humor muy negro, pero este, pero no, yo no lo conozco. Venga, pues te mando un saludo y nos vemos el jueves, Marifer. Nos vemos el jueves, gracias por todo. Y mañana a las 12, ¿qué, Marifer? Joaquín Marín, de Doping, güey, en la mejor plataforma digital, lopezoliga.com, el mejor programa, sin duda. Gracias, Marifer. Marifer Centeno. No habrá follow-up.